¡Aleguia, aleguia! ¡Ole, ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Esta para la gente! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Que lo dejo todo! ¡Ole, ola! ¡Que lo dejo todo! ¡Que me gusta la canción! ¡El día que me muera! ¡Yo quiero mi tapón! ¡Quitado loco y blanco! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Esta para la gente! ¡Ole, ola! ¡Esta para la gente! 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 ¡Esta para la gente